No podemos dejar pasar el momento en el que han llegado a la República Dominicana, un trágico accidente. Se dice que usted venía en esa aeronave antes de suceder lo que ha pasado con la familia de Raúl Lamuvi. ¿Cómo ha impactado eso? Nuestro equipo duró un momento en shock cuando recibimos la noticia. Lo primero que hicimos todos a la misma vez fue, vamos a hacer una oración, vamos a hacer una oración y nos unimos todos, nos agarramos la mano y sumamos la oración, dándole gracias a Dios que estamos bien, pero también orando por esa palma perdida, nos sentimos bien mal, tú sabes, yo todavía no lo veo como asimilar bien porque yo me senté un poquito como yo mismo y dije, wow, yo vivía en ese avión, tú sabes, entonces uno no encuentra en qué pensar en que si darle gracias a Dios que uno está bien y lo que está pasando con ahora mismo con esa familia. Yo todavía no logro asimilar, pero yo creo que ahora mismo lo más importante es forar para que esa familia tenga fuerza de cómo enfrentar esta tragedia, diría yo. Sería ahora mismo lo primordial y muchas personas que se han preocupado por mí, que pensaban que era yo, le agradezco lo que se han comunicado conmigo y a la gracia de Dios, me encuentro en la República Dominicana, sal y sal, gracias a Dios. Había tenido algún contacto, lo conocí a Flor Lamoury, sí, era fanático de su proyecto, era un productor muy duro y todo esto le ha dado duro al género urbano, esa familia y también de Flor Lamoury. ¿Cuántas horas pasaron y a dónde que tú llegaste a confundir el accidente? Bueno, yo llegué a la República Dominicana, directamente fuimos a la instalación de Arofoque porque teníamos unos compromisos por allá y saliendo de la instalación de Arofoque ahí fue que nos dieron la noticia, se puede decir que dos, tres horas, cuatro horas, no sé exactamente, cinco horas no tengo conocimiento, pero no se nos hace decir. Gracias.